Se las voy a pedir que no haya insultaderas, mira fue la cantadera y pa' qué vamos a reír. Solo me resta decir que la fiesta me gusta, todo muy bien se planeó. Hubo rima, una rima, pero respeto a rima y no hay otro como yo. Sé que no soy Superman, sé que no soy Superman, pero me sobra talento. A mí no me mete cuenta esas cositas de Frank. Versos vienen y versos van. En el pueblo panameño hago del verso un diseño, yo soy un cantor parejo. Verán cómo acaba un viejo en el nuevo jardín tableño. Especialo malo. No puedes sostener la lengua con una rima sin insultar. Cuando esa mierda llega a mi edad se caga en el taurete. Me va a respetar o que íbamos a salir de vaina hoy. Me va a pensar que no las dojes como no ahí no céu. Me va a pensar que no están aquí cuando trabajan a ser la escalera. No puedo no las dojes que se centrarenter. Me va a pensar sobre lo chavé. Especialo malo. Se ven. Episode 6 o retiring las doces.